Nuestro desarrollo nos dio la ventaja de que al ser nosotros los creadores de la aplicación del software, de la instalación del hardware, nosotros no necesitamos importar equipos, no necesitamos pagar licencias en dólares afuera. Es decir, todo el desarrollo lo hemos hecho en misiones, lo desarrollamos en la provincia. Soy técnico en informática de la EPT número 1 y de ahí me fui a estudiar ingeniería electromecánica a Oberá. Vos te fuiste a otro lado, aprendiste esto y lo trajiste y no. La realidad es que lo aprendí con todas las herramientas que me brindó la educación pública en misiones. Lo que nosotros realizamos es una instalación eléctrica inteligente, donde uno ve el inmueble exactamente como si no tuviese nada, pero encuentra una tablet en un lugar de la pared, inclusive es móvil. Y puedo controlar todos los dispositivos eléctricos o electrónicos de la casa desde una aplicación, tanto desde la tablet o desde el celular. Es decir, para dar ejemplos, yo puedo programar que me filtre la pileta los lunes, martes y miércoles automáticamente, entonces yo ya directamente llega el día, la hora, miro la hora y la bomba de la pileta arranca sola a filtrarse. El riego lo mismo, la iluminación o algo que vos resaltaste que es el tema de la temperatura. Nosotros dentro de la empresa empezamos a trabajar a las 8, entonces 7 y media se encienden los aire acondicionados a una temperatura preprogramada. Y 8 menos 5 se enciende la iluminación. Y cuando nos vamos a salir, cuando es hora de salir a las 12, 12 y 5 se apaga todo. Hacemos la instalación, hacemos la personalización de la aplicación y luego mantenimiento una vez instalado el sistema. ¿Cuánta gente trabaja con vos? Tenemos 10 personas actualmente.